Nació en la ciudad de Guatemala el 28 de junio de 1916, hijo de Virgilio Rodríguez Beteta y de Elisa Macal Asturias. Su padre fue un ilustre diplomático historiador que escribió importantes libros sobre la historia de Guatemala y de Centroamérica. Virgilio Rodríguez Macal empezó a escribir en el periódico chileno El Mercurio a la edad de 21 años. Fue precisamente en Chile donde vivió cuando su padre fue embajador de Guatemala en ese país, donde nació la mansión del pájaro serpiente, una de las más bellas de sus obras entre muchas más. La riqueza de sus personajes y lugares, así como el conocimiento real de la fauna y de las tradiciones, hacen de sus obras un gran legado a la cultura centroamericana. Las obras que él escribió fueron La mansión del pájaro serpiente, El mundo del misterio verde, Carazamba, Ginayá, Guayacán, Negrura y Sangre y Clorofila. Virgilio Rodríguez Macal fue uno de los novelistas más populares de la literatura centroamericana, por obras como La mansión del pájaro serpiente y El misterio del mundo verde, además de ser galardonado con el primer premio en los Juegos Rurales de Quetzaltenango de 1950. Virgilio Rodríguez Macal. Fue un periodista novelista y diplomático guatemalteco que logró varios premios tanto internacionales como nacionales.